Copiola, ¿estás llorando? Copiola, ¿estás llorando? Copiola, ¿estás llorando? Baje, baje, ¿por qué estás hablando con el jefe? Un poquito más de repente, ¿eh? Basta, córtela, ¿por qué estás llorando? Pero usted no se puede imaginar, no puede, no tiene imaginación, no tiene imaginación, señor. Hable para otro lado, no, me está escupiendo, me está inundando los ojos. Hable para otro lado, no se puede hablar con una persona que permanentemente tengo que esquivar, hacer así, así. Escúcheme, que estamos todos locos. Dígame por qué estás llorando, haga la corta. Está llorando por Tomás Ledesma. ¿Por quién va a llorar? ¿Por quién va a llorar? Basta, escúcheme, usted tiene que ir a arrestar ahora a una persona que está abusando, robando a gente mayor, ¿eh? Hágame el favor, haga el arresto. Yo primero voy a ir a arreglar un tema con Tomás Ledesma. Y después voy a arreglar lo que usted me está pidiendo. Voy a ir a arrestar. Usted va a hacer lo que yo digo, escúcheme. Tengo que hablar con vos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir jugando? ¿Te gusta jugar a vos? ¿Te gusta jugar? ¿Qué te pasa, boludo? Vos sabés bien qué me pasa. Pero que siempre vas a estar metido en un quilombo, un quilombo atrás de otro. ¿Cuándo vas a parar con este novelón? ¿De qué le estás hablando? Y usted, doctora, doctora, me extraña. Siempre metiéndose, lo doy, dale, 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 dale. Y se engrono, y se engrono, ¿viste? Pará. Me separé, no me rompás la pelota si no te metás en lo que no te corresponde. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me corresponde meterme? ¿Qué estás haciendo ahora? Es mi hermana, es mi hermana. Sí, te patoteo. Y si la lastimaste, Laura, voy a venir y te voy a recagar a trompada. Porque vos sos mi hermano. ¿Qué pasó? Nada de eso, me separé. Ya está. ¿Pero por qué? En vez de ponerse feliz el boludo, la ve a Laura mal y se pone como loco. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te separaste? Por lo de siempre, por el quilombo que tengo siempre. Porque en esto estamos vos, Franco y yo. Y Laura no puede estar metida en el medio. ¿Yo? Entonces ahora estamos nosotros dos solos. Sí, porque nos tenemos que armar y ver cómo carajos afamos de esta situación con Franco. Porque algo va a hacer el hijo de puta. ¿Qué suponés que va a hacer? Lo va a atacar a Gerardo. Me la juego, estoy seguro. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Nosotros lo tenemos que parar de alguna manera, no sé. Pero hasta que no se termine esto, yo no voy a poder tener mi historia con Laura en paz. Bueno, Laura se abrió, pero te está esperando entonces. Ay, ojalá.